Gracias por ver el video con mis canciones y mis intérpretes. Gracias por ver el video. Quisiste con palabras engañarme, fingiendo comprender mi sentimiento, fingiendo que tenías corazón. No trates de hacer que muera en mí la desconfianza. La culpa y la maldad de tus palabras sellaron el final de esta ilusión. Perdóname este orgullo por mi sinceridad. Perdón te pido, pero te has encontrado con este corazón que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo. No palabras, aléjate de mí con tus palabras, aléjate bien pronto de mi vida. Y busca un corazón que las reciba. No palabras, aléjate bien pronto de mi vida. Perdóname este orgullo por mi sinceridad. 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 pronto de mi vida y busca un corazón que las reciba Hoy estoy pensando que tal vez existas está de fiesta la imaginación desesperada sensación de ti ¿Quién serás que así me invitas a amar? ¿Quién serás que me has podido dejar en mi locura mientras se me escapa tu posible visión? Y sospecho que tú que tú eres nadie que está de fiesta la imaginación No te empeñes más en inventar una razón para marcharte tienes que saber que a mí me sobra vanidad para no dejar que al alejarte de mi lado lleves la impresión de que tú a mí me has engañado debo confesar que ya no tienes para mí tanta importancia puedo soportar puedo soportar lo inevitable de un final no te empeñes más en inventar razones y no te empeñe más 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 solamente nos queda decir adiós y no te empeñe más para no dejar que al alejarte de mi lado lleves la impresión de que tú a mí me has engañado debo confesar que ya no tienes para mí tanta importancia puedo soportar lo inevitable de un final no te empeñes más en inventar razones hoy por hoy solamente nos queda decir adiós no te empeñe más 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 las caras conocidas me parecen raras Las cosas más absurdas me resultan claras Camino cuadras y cuadras cantando en voz alta Nadie se explica lo que me pasa El mundo está al revés para mí Continuamente llevo el corazón inquieto De pronto estoy serena, de repente Tiemblo sin ir más lejos Quise comprobar mi suerte Y el mundo está al revés Resulto que me quieres No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nadie se explica lo que me pasa El mundo está al revés para mí Continuamente llevo el corazón inquieto De pronto estoy serena De repente Tiemblo Sin ir más lejos Quise comprobar mi suerte Y el mundo está al revés Y el mundo está al revés Resulto Que me quieres 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 No, 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 no No, 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 no ¿Cómo esperas que me aleje si te quiero? No hagas caso de mis frases, son los celos. Fíjate bien, compréndeme, mis ojos no saben mentir, todo lo he dicho por juego, creo en ti, creo en ti. Es el miedo de perderte que yo siento, el motivo de estos raros pensamientos. Traigo una verdad para que calme lo triste que estás, soy para estar a tu lado, para nada más. ¡Gracias! 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 Lloras, lloras Por los amores viejos Que se quedaron lejos Y que tal vez añorás Lloras Por este amor que crece Y aunque después de pecer Confiesa que me adoras Lloras 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 Si vuelves Vuelve para amarnos en las cosas más sencillas Como el árbol, el camino vuelve Como hablar de nuestro amor, ya viejo amor Cierto amor Si vuelves Si vuelves Si vuelves Si vuelves Si vuelves No sé si usted me reconoce entre los vimos Porque suelo Me ha confundido Antes de haber sabido que ningún amor Absolutamente ningún amor Es infinito José Jacinto Milanés Permítame poner Este galán de noche En la ciudad de Matanzas A los catorce días del mes de noviembre Junto a su nombre Junto a su nombre José Jacinto Junto a su nombre 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 Permítanme interrumpir su audición. La grabación que van a escuchar en este momento es muy vieja, fue realizada hace muchos años y es el recuerdo más hermoso que yo conservo de Bola de Nieve. Bola de Nieve El deseo de estar junto a ti Tú no sospechas estas furias inmensas que me dominan cada vez que te acercas y aunque no ha habido intención en ti de provocar lo que siento te vas a enterar de una vez de que ya te quiero. Las emociones que se van desatando Te juro que a veces me asusto de ver que te has ido adueñando de mí y que ya no puedo frenar el deseo de estar junto a ti. Tú no sospechas estas furias inmensas que me dominan cada vez que te acercas y aunque no ha habido intención en ti de provocar lo que siento te vas a enterar de una vez de que ya te quiero. Te quiero dar las gracias a todas las personas que te han hecho y a ti. personas que pusieron su talento y su corazón para hacer posible la realización de este sueño. El disco comenzó con la primera canción que compuse, Palabras, y termina con mi canción más reciente, Así. Octubre fue solo un camino. Me puse a andar hasta noviembre. Diciembre fue cuando dijiste a Dios en el atardecer más triste de ese invierno. Pasé sin ti la madrugada y vi llegar el año nuevo. Recibes hoy mi desamor, pues te aseguro. Desde enero pasaste a hacer un simple aniversario en el viejo calendario. Pasaste a hacer un simple aniversario en el viejo calendario. No. 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 La madrugada y vi llegar el año nuevo, recibes hoy mi desamor. Pues te aseguro, desde enero pasaste a ser un simple aniversario en el viejo calendario. Pasaste a ser un simple aniversario en el viejo calendario. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.